No hay mayor salto en la historia que convertir lo inalcanzable en algo cotidiano. En la actualidad, las funciones más avanzadas y útiles de la inteligencia artificial parecían estar reservadas solo para quienes podían pagarlas. Los modelos más potentes, límites mayores, creación de vídeos, tareas programadas y demás parecían estar bajo un candado premium. Pero ahora Elon Musk ha decidido romper esa barrera con Grog. Para comprobarlo, estaremos conociendo 8 funciones que ha desbloqueado que nos permitirán hacer cosas como usar su modelo más potente, crear aplicaciones, vídeos, proyectos, automatizar tareas y demás. Además, esto lo podremos hacer de forma sencilla y en su plan gratis. ¿Suena bien? Pues comencemos por su modelo. Empecemos hablando de su modelo más potente llamado Grog 4. Este, hasta hace unos días, era de pago, pero para competir con GPT-5 lo han abierto para todos. Cuando se lanzó, era el número 1. Y pese a nuevos modelos como GPT-5, aún hay rankings que lo siguen posicionando en el top 1. Para ver cómo funciona, saltemos a Grog, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos utilizando a lo largo de este vídeo. Y al aterrizar, nos encontraremos con una interfaz muy similar a ChatGPT, solo que utilizando la tecnología detrás de Grog. Para usar todo el potencial, lo primero que tenemos que hacer sería el registro, así que voy a clicar en suscríbete. Y al elegir una de estas opciones, ya tendríamos acceso a todas sus funciones. Vamos a empezar poniendo a prueba el modelo en sí. Y para ello, se me ocurrió por qué no crear una aplicación para que cuando yo le vuelque alguna tarea, ya sea por texto o mediante una nota de voz, lo pueda visualizar claramente en el calendario con su prioridad y una fecha exacta para realizarlo. Y para hacer la realidad, todo lo que tenemos que hacer desde el apartado de Grog sería, dentro donde pone auto, seleccionaríamos el modelo de experto, ya que aquí estaríamos forzando que utilices un modelo más potente llamado Grog 4. Al hacerlo, ya lo tendríamos seleccionado. Y ahora, escribiéndole un prompt como este, donde yo le detallo básicamente las funcionalidades que te acabo de comentar, si clico en enviar, lo primero que va a hacer va a ser razonar toda la arquitectura y aspectos relevantes que debe tener esta aplicación. Y unos 3 minutos más para programar todo este código HTML, si clicamos en el botón de vista preliminar, vamos a poder previsualizar esta aplicación desde el propio Grog. Pero, como yo he querido poner funcionalidades como que tenga acceso a mi micrófono, lo ideal sería descargarlo y al abrirlo ya puedo ver diferentes funcionalidades. Por un lado, me aparece este botón de grabar y si le doy un clic y le nombro alguna tarea, a ver si lo recoge. Como por ejemplo, reunión con la inteligencia artificial. Clico en detener, por aquí veo que se ha puesto bien la transcripción a tiempo real y si clico en transcribir, ya veo que me aparece una tarea para revisarla, aquí me aparecería el título, desde aquí veo que podría poner una descripción, por ejemplo, reunión con OpenAI, le puedo añadir una prioridad, cuánto tiempo me va a suponer, cuál sería la fecha, que aquí por ejemplo voy a poner el día 15, por la tarde, aparte le puedo añadir alguna etiqueta y alguna recurrencia. Lo voy a dejar así, voy a mandar al calendario y ya tendríamos por aquí esa tarea que acabamos de hacer y además veo que la podría incluso mover. Y es que con esto realmente le podremos dar vida a cualquier idea que tengamos en mente para que nos ayude con nuestras tareas diarias. Ya sea a nivel organizativo, como el ejemplo que acabamos de ver, o para que nos acompañe al inicio de un proyecto. Además, veo que también tenemos algunas opciones más, como es la posibilidad de añadir una tarea manual, simplemente clicando en añadir tarea, yo podría clicar aquí para poner otro título, como es preparar vídeo, voy a poner 90 minutos, aquí le vamos a poner prioridad alta, este lo voy a poner un día antes, por la mañana le añade una etiqueta de YouTube y envío al calendario. Y ya desde aquí podemos ver incluso las diferencias que nos añade colores, dependiendo de la prioridad, además por aquí puedo marcar si lo he completado o no. Y también veo un apartado de exportar, que si lo clico se me habilitan por aquí abajo nuevas opciones y selecciono exportar a PDF, ya tendría por aquí generado un PDF con todas las tareas que yo tendría programadas a lo largo de esta semana. Y este ejemplo que acabas de ver fue con el primer intento y ni siquiera hice iteraciones, pero ya a partir de aquí le podemos añadir nuevas funcionalidades y hacer que visualmente se adapte más a lo que nosotros queramos. La verdad es que solo con el modelo de Grog 4 podría presentar varios casos de uso, pero son tantas las funcionalidades que se han desbloqueado gratis más allá de este modelo que nos va a hacer que saltemos a la siguiente función llamada archivos. Y es que desde su web, si clicamos en esa opción, vamos a aterrizar a esta página de aquí, desde el cual podríamos crear contenido tanto con la ayuda de Grog como transformarlo a otros formatos de una forma muy sencilla. Para verlo, yo lo voy a poner a prueba con este PDF de aquí que habla del Machine Learning y aspectos claves a tener en cuenta. Aquí la verdad es que hay datos muy interesantes, pero claro, el documento es tan extenso que probablemente no encuentre tiempo para poder leerlo entero. Además, si nos vamos al detalle, también podemos ver muchos estudios y datos cuantitativos que podrían resultar difíciles de comprender. Pero ahora, desde Grog, si le doy a agregar archivo, selecciono subir uno desde mi ordenador y lo cargo por aquí. Más allá de poder visualizarlo, yo puedo decirle que lo transforme por completo. Para ello, yo le voy a pedir que me transforme toda esa información en un minicampus gamificado que me permita aprender todo esto de una forma interactiva y fácil. Y es que hacer esto sería tan fácil como desde el apartado de chat es ponerle en un prompt todas las peculiaridades que quiero que tenga mi aplicación. Y al hacerlo, manteniendo el modo experto para utilizar Grog 4, si clicamos en enviar, pues poquito más tarde tendríamos todo el HTML. Y si le damos al play, pues vamos a poder entrar en esta previsualización, en donde puedo ver un avance global del 20% con los diferentes bloques a aprender. Y si clico en uno de ellos, como el módulo 1, pues me voy a encontrar tanto un resumen, flashcards para poder ver, si me sé, algunos conceptos de esto. También nos aparecen juegos de memoria, minijuegos, en donde nos van corrigiendo si lo estamos haciendo de forma correcta o incorrecta. Y algunas preguntas más por aquí que nos confirman si lo hacemos bien. Y en el caso que lo hagamos mal, por ejemplo esta de aquí, nos dirían que es incorrecto. Al volver al inicio, pues ya nos pondría por aquí ese 20% que ya tenía el primer módulo hecho. Y por eso me aparece así. Y además, si nos fijamos por la parte de abajo, podemos ver cómo nos dan insignias dependiendo de las cosas que vayamos completando. Como aquí, cuando tenía completado previamente el módulo 1 y lo volví a hacer, pues me ha dado dos insignias de ese mismo módulo. Y es que con esto, podemos decir adiós a esos documentos extensos para poder adaptar, acorde a nuestras necesidades, aquella información que necesitemos interiorizar. Con eso acabamos de ver, podríamos hacer muchas cosas, pero hay tanta información y opciones que nos podríamos llegar a abrumar. Por ello, te quiero presentar esta solución de aquí, que en lo personal llevo semanas utilizándola. Esta actuará de tercero oído, ya que es capaz de escuchar y transcribir todo. Ya sean reuniones que tengas presencial o incluso si activas este botón, podrás grabar todas tus llamadas, seas de donde seas. Todo con control total sobre tus datos y estando protegidos con cifrado. Lo mejor es que toda esta información está conectada con la inteligencia artificial, ya sean modelos de chat GPT o CLOT, haciendo que aparte de ver la transcripción desde la app, también puedas clicar aquí para generar resúmenes, hacer mapas mentales o incluso chatear por inteligencia artificial para hacer consultas directas sobre la reunión. Y gracias a que PLOT son los parrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial con la que vas a poder adquirir un 10% de descuento adicional para que puedas probarlo por ti mismo. El enlace lo tendrás abajo en la descripción. Y una vez ya sabemos esto, vayamos al siguiente bloque. Vamos ahora a conocer el tercer caso de uso y funcionalidad, que son las tareas. Y ésta nos va a permitir automatizar lo que necesitemos hacer de forma programada, siendo ésta una función similar a la que nos encontramos en chat GPT o Gemini, solo que aquí no hace falta pagar. Y es que desde Grog, clicando en este icono de la alarma, al seleccionarlo, nos vamos a encontrar con esta visual, desde el cual si clicamos en añadir nuevo y ajustando esto, podremos tener dos automatizaciones en esta versión gratuita. Lo primero que nos va a pedir va a ser la frecuencia. Imagina que yo quisiera ver todas las noticias de inteligencia artificial que ocurran cada día. Pues para ello sería tan fácil como ponerle de nombre noticias IA. Le digo que lo quiero ver de forma diaria. Le pondría una hora, por ejemplo, todas las noches a las 9 y media. Y desde aquí le especificaríamos la instrucción de qué debería de hacer. En este caso, destacar las noticias más relevantes de inteligencia artificial de hoy. Si clico en crear tarea, pues ya esta automatización estaría corriendo todos los días, a las 9 y media de la noche. Y para poder testarla antes de que llegues ahora podríamos clicar en prueba y ya empezaría por aquí a ejecutarse. Y nada, unos 15 segundos más tarde, ya nos diría por aquí que hoy en concreto no había noticias reseñables y por ello me ha destacado algunas de ayer. Teniendo por aquí que habla del e-commerce sin carrito de compra y un segundo punto sobre la conferencia de inteligencia artificial en África. Y es que con esto podemos decir adiós a todas esas tareas repetitivas, ya que ahora simplemente tenemos que especificar en la instrucción qué necesitamos hacer, ponerle la frecuencia, una hora concreta y la IA se encargará del resto. Vamos a saltar ahora con la cuarta funcionalidad y caso de uso, en donde estaremos hablando de los proyectos. Una función que parecía exclusiva de ChatGPT para usuarios de pago, pero que ahora Grog se lo está dando a todo el mundo gratuitamente. Para poder conocer un poco más en detalle, vamos a saltar nuevamente a Grog, solo que ahora vamos a clicar en este cubo llamado proyectos. Si le damos un clic, al irnos al apartado de añadir, pues nos van a dejar nombrar un proyecto. Y para este caso voy a querer recrear como si tuviese un programador de inteligencia artificial, en concreto para academia artificial, que ya tiene una identidad de marca clara y diseños web. Así que para hacer esto voy a poner aquí programador de academia artificial y en el apartado de instrucciones le voy a decir que es el programador de mi academia y que para cualquier idea que se me ocurra pues debe de construir siempre un html acorde a la imagen de marca que le voy a juntar ahora, ya que si yo clico en siguiente le puedo entrenar con la documentación que yo tenga, ya sea un libro de identidad de marca, de protocolos internos de alguna empresa o cualquier cosa que necesitemos que sepas a ella. Aquí yo a modo de ejemplo voy a clicar en adjuntar y voy a seleccionar la identidad de marca de academia artificial, que aquí aparece todo, los colores, tipografía, etcétera, por lo que adjunto, clico en listo. Y desde aquí ahora cualquier cosa que yo le pida a este proyecto en concreto ya no le voy a tener que dar el contexto, ya que de antemano siempre lo tendrá con la instrucción y documentación adjuntada. Ahora, si yo le pido algo como por ejemplo que me cree una página de venta para nuestro nuevo curso intensivo de inteligencia artificial, si clico en enviar, pues ya por aquí el modelo va a empezar a razonar, empezando con el análisis de la identidad de marca, que aquí efectivamente estos serían los colores de marca que utilizamos, aquí también estaría recogiendo la tipografía y junto a esto también recoge algunos puntos claves del pdf junto. Y poquito más tarde pues nos podría ofrecer un resultado como este, que la verdad es que estaría bastante en línea con la identidad de marca, teniendo esos colores lilas y tonalidades oscuras, y la verdad es que podría ser algo que podría utilizar. Por cierto, sobre el curso el anterior era ficticio, pero este es real. Acabamos de abrir las plazas de la tercera convocatoria, 6 semanas en donde me vas a tener a mí por videollamada con un grupo reducido de personas para que tengas una formación cercana. Luego, al terminar, todos los materiales y vídeos lo vas a tener disponible en las 24 7 de por vida, y al finalizar vas a tener tanto un certificado propio de academia artificial y opcionalmente podrás tener una titulación doble con una universidad oficial española. Por ser los primeros días de lanzamiento, tenemos activo el cupón PROMO100 con 100 euros de descuento adicional, pero esto solo por tiempo limitado. Bien, dicho esto y volviendo a la parte de los proyectos, ten en cuenta que tú podrías tener diferentes proyectos para cosas muy concretas. Imagina que yo ahora quisiera tener un diseñador de imágenes, pero para la academia, en lugar de que programe código, pues yo podría directamente clicar en los tres puntos, clonar, y ahora en la parte de instrucción, en lugar de decirle que sea un programador, lo cambiaría con que sea un diseñador gráfico que haría las imágenes por mí. Clico en guardar y ahora todas las imágenes me las podría hacer mi diseñador gráfico, pero que realmente sería una inteligencia artificial entrenada. Y sí que con esto realmente podríamos simular tener un equipo completo de personas que nos ayuden con aquellas tareas que nos son difíciles de sacar. Vamos a pasar ahora con la siguiente funcionalidad y es todo el apartado de imágenes, lo que es convertir un texto en una imagen y lo estaremos viendo más adelante, ya que ahora te quiero adelantar todo el apartado de edición que tiene disponible. Y es que si desde un nuevo chat nosotros clicamos en adjuntar y subimos cualquier fotografía nuestra, al seleccionarla, más allá de tener que escribirle un prompt, vamos a tener esta opción de editar imagen. Si le damos un clic, al hacerlo nos van a aparecer tres opciones, tanto el modo creativo que lo podríamos cambiar a todos estos estilos que ves por aquí, por otro lado el fondo también lo podríamos modificar por todos estos que nos aparecen, y por último en el apartado sujeto nos aparecen diferentes cambios que podríamos hacer a este personaje, en este caso yo, y si yo seleccionara por ejemplo esta opción y clic en enviar, pues me podría encontrar este resultado aquí segundos más tarde. Otra de las funciones que nos ofrece grog con límites bastante amplios es la posibilidad de mantener conversaciones de voz mediante inteligencia artificial, pero además teniendo una capacidad de personalización muy alta. Para poder verlo sobre la plataforma de grog tendremos que clicar en este apartado llamado voz, al hacerlo nos va a pedir acceso a nuestro micrófono, y si lo permitimos, pues ya nos empezaría. ¿Quieres que continúe en español? Parece que dijiste permitimos. ¿Puedes darme más contexto o una pregunta específica para ayudarte mejor? Bien, por ahí parece que no has escuchado, pero lo voy a mutear, ya que lo que te quiero mostrar es que más allá de poder tener una conversación normal de una inteligencia artificial, si clicamos en personalidad, podríamos utilizar cualquiera que ves por aquí. Ya sea que cree cuentos para niños, que actúe como nuestro terapeuta, o incluso todo lo contrario, que nos motive con lenguaje mal hablado, que sea conspiranoico, romántico, argumentativo, así como otras opciones más. Además, si clicamos en personalizado, podemos detallar en concreto cómo queremos que se comporte, y esto está sin censura. Podemos poner lo que queramos y esta idea lo va a seguir al pie de la letra. Por ver un pequeño ejemplo, yo si selecciono, por ejemplo, esta primera de más 18, al entrar en la conversación y saludar, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, voy a mutear y ahí, pues no podríamos encontrar ese lenguaje que sería difícil de ver en otras herramientas de IA como Gemini o las de OpenAI. Ahora bien, si hay algo que me ha sorprendido que puedo ofrecer Groku de forma gratuita es su apartado Imagina. Y es que, desde las aplicaciones móviles, ya sea Android o iOS, nos van a permitir crear tanto imágenes como vídeos generados por inteligencia artificial con sonido de forma similar a VO3 de una forma gratuita. Para verlo, cojo teléfono en mano, entro a la aplicación de mobile y más allá de poder ver las funciones que acabamos de ver en la versión escritorio, fíjate que aparte de preguntar arriba, nos aparece un apartado llamado Imagina. Si le doy un clic, pues de aquí voy a poder ver que puedo animar mis fotos, crear vídeos y otras cosas más. Vamos a empezar por el principio. Y es que desde aquí abajo, yo podría pedir que cree una imagen de cualquier cosa, como por ejemplo, una rana haciendo surf. Si clico en enviar, ya por aquí empezaría a procesar y fíjate lo que ha tardado, porque no hemos hecho ni siquiera ningún corte. Y si es segundo más tarde, yo creo que ha tardado en torno a uno o dos segundos, ya nos ha generado estas imágenes. Pero es que además, estas tienen un campo infinito. Es decir, si yo sigo deslizando hacia abajo, voy a poder ver a tiempo real un montón de imágenes que me está generando esta inteligencia artificial al momento. Y como puedes ver, lo hace en un tiempo récord. Que yo quisiera darle vida a cualquiera de estas, como por ejemplo esta imagen de aquí. Pues simplemente clico en make video. Ya por aquí empezaría a procesar con un porcentaje que nos aparece abajo a la derecha. Y además esto también lo voy a poder hacer con varias a la vez. Que aquí, como puedes estar viendo, yo he seleccionado otras dos más. Además, si selecciono una cuarta, me aparece justamente abajo a la izquierda. Y si le doy un clic, pues voy a poder ver cómo está avanzando cada una de estas. De hecho, ya me aparece una, así que le voy a dar un clic y vamos a verla. Y fíjate, esto no lo ha hecho hasta con efecto de sonido. Vamos a ver algún otro ejemplo, como por ejemplo esta. Y ahí lo tendríamos. Además de esto, que por cierto le acabo de quitar el volumen, yo podría darle al 2 y de esa forma me va a cargar una segunda variación, ya que de media los vídeos suelen tardar en torno a 17 segundos. De hecho, lo tendríamos por aquí, esta segunda variación de sonido y así lo podríamos hacer hasta cuatro veces. De todo esto, ten en cuenta que también podrías darle a Riu para que lo repita, pero de una forma más picante, divertida o normal. Si clico en picante, pues ya empezaría nuevamente por aquí a procesar el vídeo, pero ahora nos aparece un poquito más picante enseñando la rana a sus partes íntimas. Ahí incluso, incluso gritando. Y aquí, pues realmente podríamos hacer un montón de vídeos súper divertidos, por muy raros que se vean, como este aquí que dice de una ballena en una bañera, que la verdad es que no está nada mal. Ahora, más allá de hacer todos estos apartados que lo genera la inteligencia artificial, también podríamos animar nuestras propias fotografías. Y así que para ello, si clicamos en continuar, nosotros podríamos darle acceso a nuestra fototeca y dándole acceso a alguna fotografía nuestra, como esta que yo la acabo de subir por aquí, pues ya nos diría que empezaría a generar un vídeo por inteligencia artificial. Y segundo más tarde, pues ya tendríamos este vídeo de aquí, que como puedes ver estaré yo sonriendo. La verdad es que el resultado está bastante bien hecho. Y nuevamente, si clicamos en la flecha de abajo a la derecha, podríamos decir ahora que haga algún otro vídeo un poco más divertido. Así que voy a clicar en fan. Y segundo más tarde, pues ya tendríamos este otro vídeo que estaría yo eufórico. Pero la verdad es que más allá que sea divertido, incluso me haya puesto a mí como gritando. Exacto, por ahí estaría gritando. Me sorprende lo bien que hace todos los movimientos y gesticulaciones del cuerpo. Lo cierto es que ahora tenemos a nuestro alcance muchas funciones. Y es que cuando tenemos lo necesario, las ideas dejan de ser sueños para convertirse en planes.